El animal se ha ido a la tierra Casi una libra pez ese animal Casi una libra pez ese animal Que es el animal, yo pez que estoy la pierdo Que gran cuatrojo Viene otra vez Ah no Ahí vale Que enorme cuatrojos Esos Que enorme No, 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 no ¡Ah! ¡Muyen como es el Ojo! ¿Y papel? ¡Y pabrero! ¡Ay pabrero! ¡Ay pabrero! ¡Suscríbete al canal! 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 Pura proteína comemos, puros mosquitos. Chivo tiene el puestecito ahí hasta la hornilla. Voy a apagar la de arriba mejor. Ya muchos mosquitos muertos. La pesca aquí arriba está mala, si esto no mejora nos vamos. Pura proteína. 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 ¡Vamos! Voy Ya voy a ver Voy rodeando No le voy a estrabar Ahí estamos No quiere ponerse la cámara la última vez Aquí no se puede Hay muchas ramas Pero ahí van a estar Aquí no puedo, estoy parado Está hondo Ya me imagino Aquí no llegaba la quijada Y de ahí está hondo Ciertas de mosquitos me he dado Pero han habido peores Ahí está Ahí está bien atento Un varillazo le va a dar Ah mire allá ve Aquí hay Ahí está Hijo de puya la corjiente me lleva para lo fondo Una burra mojada de su pochina Miren Miren Una rana en un rillo Miren Miren Es que en las nalgas tienen que ponerse las pesas amarradas Porque en las nalgas es que le flota En las nalgas amarrate la pesa No, es que las nalgas me levantan No Sí Sin nalgas no flota Dejemos de paso Esa pesa que anda un riel de tren anda Algo lado está pesado ¿Anda dentro de una tronja? Sí ¿Anda dentro de una tronja anda? ¿Qué es el rango? ¡Qué gran gosotas! ¡Los caloríes! ¡Qué caloríes! ¡Qué arista! ¡Los animales! Me asustaba, mucha lámpara ¿No? ¿No? Un papote Un papote Un papotillo Dice Pero le va a sacar pescado Ya la carga de 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 la pistola ya se está terminando Esta José Enrique No la trajo Si le sacaba provecho Ni hablamos de esto De pie Aquí búscalo Ahí búscalo Me va a tocar buscarle reemplazo Esta lámpara por si un día me falle Le dijo que ahí en la orilla había como 5 guapotes Un guapote más grande que él Un guapote más grande que él Ahí te dijo Vanessa Que alguna vez lo hicieron aquí en El Salvador O en otros países de Latinoamérica O en otros países de Latinoamérica ¿He le daba a tocar? Está acá Un guapote más grande que él ¿Y si? Y si lo hubiera El guapote más grande que él Más grande que él No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Algo ha visto. 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 No hagas mal esto Me parece que aquí hay una de filapias para comer donde viene Si Las pistas estrales de las bateras Se las mata una y después Se las mata una y después Bueno, es para usar aquí Digan que se anda con Jim y yo que mira Si Por un cuatro ojos casi se lleva el dedo Vamos a mostrar lo que pescó cada quien amigos Para que vean que estuvo bueno el vacil Vaya Tavo, empiece usted Creo que los tres los vamos a poner de portada Hoy Nilsson anda Miren el alemán Tiene esta William Pónganse los tres ahí y pongamos esto en medio Para la portada Si hombre, pongase en medio Para la posada También es parte del vacil Para la posada Para las posadas Los voy a chequear un rato pero abran las pepas Ahí estamos Bueno, ahí está ya la portada Bueno, entonces amigos Pues así llegamos al final de esta aventura Espero que les hayan gustado los videos de pesca Como ustedes pudieron ver Al principio la pesca fue buenísima Y pues a medida subíamos el río Pues se ponía peor Así que espero que haya sido de sogrado No olviden dejar su like y compartir Suscríbanse si aún no lo hacen Y activen todas las notificaciones Para que no se pierdan Nuestros videos Estrenos Y nuestros en directos Amigos Así que saluditos Desde Chalatenango amigos Se les quiere mucho Gracias por todo el apoyo Y pues ya vamos Para los 37 mil seguidores Y todo es gracias a ustedes No tengo la forma de agradecerles pues Tanto cariño y tanto apoyo que nos dan Bendiciones a todos amigos Nos vemos Gracias